No se habla de Bruno Tú cuentas la historia o lo hago yo Lo siento muy mirando tú Porque pronto lloverá El signo amar Hablas que lo tome muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Fue un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno No se habla de Bruno Piedo al ver a Bruno Bavuzando y tropezando Siempre lo recuerdo Murmurando y perfullando Su sonido es como la arena El resgalar Rápido donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres condenar Terror en su paz Rattas por detrás Al oír tu nombre No hay marcha atrás Vita mientras Vienes al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno No, no, no Él dijo mi taz se moriría Y ve No, no Él dijo será falzón Y juzgo así fue Él dijo Que me quedaría sin pelo Y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez Sentió en mí un destino gentil, una vida de ensueños central Y así el poder de mi don como ufas va a madurar Oye, allá no va a llegar Sentió en mí un amor imposible pactado al fin En un lazo con otra, casi lo puedo oír De ti y un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno, sí sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Saber cómo llego a la mesa Por el super, se me ha dado cuenta de Bruno En un lazo con otra, casi lo puedo oír De ti y un sonido saldrá Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Y así el poder de mi don como ufas va a llegar Gracias por ver el video.